No, ansiedad, ya bastante ansiedad tengo como para que vengas a molestarme, por favor. Siéntate, ponte cómodo y disfruta de un nuevo video de Melina. ¡Ay no, Pato! ¡Mira dónde estamos! ¿Dónde? ¿Estamos? ¡No! ¡Ay no, en la prisión de ansiedad! ¿O de las emociones realmente? Eso, es verdad, pero Pato, ¿no sentís la ansiedad en el ambiente? No, yo siento tu mal olor. ¡Ay, pero Pato! De verdad te lo estoy diciendo. Es que estoy sudando. Es que me estoy poniendo ansiosa. Pato, no quiero estar acá. Me estás agarrando ansiedad. ¡Pero Pato, vámonos! Que no te creas ansiedad porque me estás agarrando ansiedad a mí. Bueno, perdón, pero es que eso es lo que quiere generar ansiedad. Ansiedad darnos. Claro, me cuadra. Ansiedad crea ansiedad. ¿Y si ahora podemos ponernos en otro lugar de emociones? Tal vez nos podemos poner contentos. ¡Mira, Meli! Estoy trepando a través de los recuerdos. No, Pato, bájate de ahí que vas a romper un recuerdo. ¡Mira, ya me va! ¡Ay, no rompí un recuerdo! Pero se rompió la cabeza. Bueno, ¿y esto qué es esto? Son botones bombas. Cuidado. ¡Ay, pero cómo botones bombas! ¡Mira! Si haces así es de ¡pum! ¡Ah, no! No pasa nada. ¿Qué hiciste boom, Pato? ¿Qué pasó? Entonces eran botones trampa para generarnos más ansiedad. ¿Ves? Esto es lo que busca esta prisión. Generarnos... ¡Ay, Pato! ¡Me pinché el culito! ¡Qué ansiedad! ¡Qué feo! ¡Te caíste, Meli! ¡Pato, eso es lo que busca esta prisión! ¡Generarnos ansiedad y volvernos locos! Bueno, Meli, tranquila. No pasa nada. No me pidas que esté tranquila. ¡Tengo ansiedad! Mira, aquí hay una chiva que se está pasando antes que tú. Ahora es malísima. Es que, Pato, esto está difícil. ¡Se ve muy oscuro, loco! Todo se va a ver oscuro, ni oscuro. Se ve perfectamente. Ay, ay, ay. Bueno, ok. Paso, 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 paso. Listo, me lo paso. Pasa, pasa, pasa. Vale. Bien. Vale, pégate mucho. ¡Bien! ¡Acá estoy! ¡Hola, Pato! ¡Hola! Menos mal, loco. ¡Qué ansiedad, loco! No se puede, no se puede. ¡Mira cuántos recuerdos! Pato, cuidado, que son muy frágiles los recuerdos y los podés romper. ¿Y si explotó uno? No, 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 no. Que se va a borrar ese recuerdo de tu vida. ¿De la mía? ¿Por qué? Pato, eh, está ahí ansiedad. ¡Está viniendo por mí! ¡Está esperando! ¡Ah! No, ansiedad. Ya bastante ansiedad tengo como para que vengas a molestarme, por favor. ¡No! Mira, aquí está el cuadro de mando abajo también, Meli. ¿El qué? El cuadro de mando. ¡Es verdad! Aquí está donde se manejan todas las emociones que uno siente. Ay, Pato. Ansiedad, he ganado. Ven a por mí ahora sí puedes, crack. Pato, no, por favor, no le digas eso porque la ansiedad se va a poner ansioso y nos va a generar ansiedad a nosotros. ¿Y si le generamos capaz de ansiedad a ansiedad? Capaz de nosotros jamás tenemos ansiedad porque la ansiedad, si se crea ansiedad, tendrá mucha ansiedad. ¿Qué? No lo sé. Ay, Dios mío. Ay, cuántos recuerdos hay por todos lados. Literal, mira, estos son los recuerdos. Mira, acabo de abrir la puerta y te recuerdo cuando me hice caca en la guardería. ¡Iu, Pato! ¡Qué asco! No hacía falta que me recuerdes eso. Pero tenía muy pocos meses, estaba recién nacido. Ah, en una guardería, muy pocos meses. ¿Pero con cuántos meses fuiste a una guardería? ¿Un año? Ay, por favor, qué poquito. Bueno, mejor, vamos, escapémonos de acá, Pato. Estoy en la furia. Ten cuidado que... No, está en la lava. Ay, es que la chica me empujó. Furia, eso es aburrimiento. Este no sé cuál es. No tengo idea. Neutro. Este de aquí... ¿El amarillo cuál era? ¿El amarillo? Ninguno. Este es asco. No, este es alegría. Esta es tristeza. Bueno, alegría y asco también. Comparten porque las dos tienen el mismo color. Bueno, pongamos que el amarillo es asco. Ahí está. Cuidado. Ah, no se rompen las tablas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Viste? Lo que extraña que en esta cueva no hay recuerdos. Creo que no tenemos recuerdos de esta cueva. Es verdad. No me acuerdo. ¿Qué seguía después de esto? Porque no tengo ningún recuerdo. ¡Auch! Me morí. Pato, de verdad, esta prisión me genera ansiedad porque es muy oscura. Bueno, Mary, tú estate tranquila. No pasa nada. Es como manga de ratas. No pagan la luz en este lugar. Es verdad. ¿Por qué te moriste? Sí, porque no me he acordado que venía... ¡Esto es gigante! Dale, Pato. Casi te morí, Pato. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, loco. Vámonos. Vámonos. Pato, dale que falta poquito ya. Ok. ¡Ah! No, Pato, no te mueras. Que no me morí. ¡Qué iniciado! Por favor. No podés morirte. No me podés dejar sola, Pato. Paso de la ansiedad a la tristeza. No me dejes sola, eh. ¡Ay, no! ¡Esta ansiedad! Mira, vamos a hacer una cosa. ¡Qué más cara de macabro que tiene! Mira, tengo un plan, Meli. Vamos a ver como si aquí no pasase nada. ¿Qué plan? Vamos a pasar como si no estuviese ansiedad. Ignorémosla. Y ya verás como ansiedad no viene por nosotros. Bueno. Si le transmitimos paz y tranquilidad, ansiedad. ¡No va a venir! ¡Me está persiguiendo! ¡Me atrapó! ¡Ah, Pato! ¡Qué ansiedad! ¡Me está persiguiendo ansiedad! Pero, ¿qué dijiste? ¡Nada que ver al final! ¡La ansiedad te persigue igual! ¿Y qué sé yo, tía? ¡Ay, ay, ay! ¡Me está persiguiendo de nuevo! ¡Me está persiguiendo de nuevo el bicho este! ¡Venga! Me está mirando, Pato. Me está mirando. ¡Ay, Dios mío! Si me caigo, me mata. De verdad, te lo digo. Esto no me está gustando para nada. Pues imagínate a mí si me está gustando o no. No, 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 no. Esto es horrible. ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! ¡Es verdad! ¡Mira cuántos recuerdos! ¡Ay, son demasiados! ¡Mira, Meli! ¡Hay demasiados recuerdos de aburrimiento, Pato! Sí, aquí estoy viendo uno de cuando te tiraste un pedito. De cuando recordé que huelen mal. ¡Pato! ¿Dónde estás? Estoy subiendo. ¿Dónde estás vos? Yo estaba revisando mi recuerdo. ¿Ves? Eso te pasa por distraerte. Yo me voy. Y bueno, eso te pasa a ti para verte tirar tantos peditos en tu vida. Bueno, perdón, pero es algo natural. Te perdono. Ay, no. Esta es la sección del aburrimiento, se ve. Es verdad, es todo violeta. Aunque se ve bastante divertido, ojo, eh. O del miedo. Del aburrimiento del miedo puede ser. Tenemos una bebida de asco. ¿Una qué? Una bebida de asco. Uy, sí, es verdad. Vámonos, Pato, pero tengo mucho miedo. Es como un sabor a limón, pero raro. Pato, ¿qué? ¿Sos alérgico al limón? ¡Es verdad! ¡Me está dando ansiedad de nuevo! ¿Para qué me lo recuerdas, loco? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡A Pato le va a agarrar! ¡Ah! ¡Me morí! Tengo una nueva emoción, Meli. ¿Qué? Se llama reacción alérgica. ¡Ay, no! Por favor, otra más. ¡No! Ya bastante con todas las que tenemos. ¡Ay! ¡Venga, Meli! ¡Te estoy esperando! ¡Tú puedes! ¡Pato, me volví a morir! ¡No te caigas en ese estumo de uva! ¡No, no, no! ¡No me quiero! Porque si me caigo, me voy a aburrir. Es verdad. Claro, te va a aburrir y te va a salir de esta prisión porque es tan aburrida. ¡Ay, no, no, no! ¡O me va a dar miedo! ¡Peor! No sé qué es peor de todo esto. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ahora sí, Pato! ¡Bien, Malarda, bien! Vámonos de esta sección de aburrimiento que a Meli no le gusta. Uy, esto no tiene colorcito. ¡Vaya casca! ¿Otra vez la escalera, loco? Yo estoy rezando para que algún día saquen la escalera. ¡La escalera! ¡Sáquenme esta escalera! Vale, listo. La pongo por acá. 3, 2, 1, me fui. No, Pato, ya te fuiste. No me lo creo. Pero todos no pueden ser tan buenos como yo. ¡Ay, no! Encima va. Y puse más la escalera. Tú súbete, Meli. Tranquila. Respira. Voy a hacer lo posible. Abre y salta únicamente. Salta. Salto, 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 salto. Salto. ¡Pero, loco! Siempre salto y me pasa lo mismo. ¿Pero es que no sabe saltar? No, se ve que no. No quiero jugar. Esta cárcel es una porquería. Pero si estás en la escalera. Sí, es verdad. Bien, bien, bien. Estoy yendo, Pato. Estoy yendo. ¿Dónde estás? Pato. ¡Pato! Despertate. Buenos días, Meli. Qué buenos días. Solamente por 20 minutos. Bueno, pero tenía sueñito. Estaba aburrido. Bueno, perdón. Es que siempre me cuesta eso de la escalera. Vos sabés. Y en vez de ayudarme, te dormís una siesta. Gracias, eh. ¿Y cómo quieres que te ayude? No sé. ¿Qué quieres que te haga upa? ¿Que te haga piecito? Y sí, hubiera estado bueno, ¿no? Sí, hombre. Para que me manches con tus sucias patas. Ah, bueno. Perdóname. Pero las patas me las lavé la semana pasada. Bueno, no se nota. Porque huele a la pata todos los días. Ah, gracias, eh. Qué divino que sos. La sinceridad es mi mejor emoción. No es una emoción la sinceridad, Pato. Bueno, yo la tengo igual. Ay, Dios mío. Ay, Pato. Ay, 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 ay. Me está dando miedo esto. Acabo de dar un salto súper extremo. Entonces, ¿te está dando miedo o te está dando ansiedad? No sé. Es una mezcla entre ansiedad y miedo. No es nada bueno. No sé cómo es una buena. ¿Y qué es lo que nos saldría entre ansiedad y miedo? Una combinación entre violeta y naranja. Yo qué sé. Bueno, avancemos, Meli. No estamos para preguntas existenciales. Es verdad, Pato. Ya me estás dando ansiedad. Por favor, cállate. Bueno, ¿quién hay que pasar esto de la prisión callado? No, no, no. Porque si no, me aburro. Y bueno, es que tú misma lo has querido. Es que si no, además me pongo triste, Pato, porque me acuerdo que estoy encerrada acá. En cambio, si hablamos, me pongo feliz porque, bueno, sé que podemos escapar. No, yo sí puedo escapar. Tú lo dudo mucho. Ay, sí, la verdad que sí. Porque esto no puede pasar a escaparte. Te está costando, ¿eh? Es una porquería. Y viene tu parte favorita. Qué bonito. Ansiedad y te voy. ¡Woo! Vamos, ansiedad. Cuidado porque tienes que saltar muy al límite. Ay, no. No me digas eso, Pato. Que me das ansiedad. Y bueno, yo te cuento la realidad. Por más que no te lo cuente, la realidad es la realidad. Ay, ay, ay. Me lo estoy pasando. Se cae. Primera vez que me lo pasé de una. Toma, toma. Siempre la primera vez para todo. ¿Viste? Dale, 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 dale. En canasté. Yo también. Mira. Otra vez estamos con nuestra. No es en canasté. Era en cesté, Pato. Yo de aquí sí en canasté. Ay, no. Ay, no, Pato. ¡Que viene el chat de la ansiedad! ¡Es el chef de ansiedad! Si tienes ansiedad, te doy un sartenazo. Ay, no, Pato. Entonces nos vamos a comer 80 sartenazos porque yo tengo una ansiedad que ni te cuento. Que viene, que viene a por mí, que viene a por mí. ¡Toma ansiedad! ¡Maldito bicho! Eso te pasa por generarme ansiedad tantas veces en mi vida. ¡Dale, toma! ¡Toma! Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Eso te pasa por generarme malas emociones. ¡Toma ansiedad! Ahí tienes. Explota. Volve en 80 pedazos. ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! Vamos, Pato. Tenemos que escapar. Ya veo la salida. Estamos cerca. Ya cada vez queda menos. Sí, cada vez nos quedan menos. Cada vez queda menos de ansiedad. ¿Es verdad? ¡Yujú! Ay, ya estoy empezando a sentirme un poco más liberada, Pato. ¡Qué bueno, Meli! ¡Qué bueno! Afuera de ansiedad. ¡Fuera malas vibras! Y volar, y volar, y volar. ¿Te sentí bien, Pato? Sí, estoy volando. Me estoy sintiendo cada vez mejor, cada vez más fuera de ansiedad y más feliz. Cada vez con menos ansiedad porque la vamos a derrotarle. ¡Vamos a pegar un vasocazo! ¡Ew! ¡Me encanta esto! ¡Vamos, que ya llegamos al final! ¡Oh, oh! Estamos... La tabla. ...en la recta final. Tenemos que abusarla. Pero no importa, Pato. Es más, ya te digo, estoy súper bien. Ya casi que ni tengo ansiedad, ¿eh? Bueno, hasta que ahora me enfrentamos al monstruo final y devuelva. ¿Qué dijiste? ¡El monstruo final de la ansiedad! Pero, pero, pero... ¿No está? ¿Ya no está? ¿Quién? ¿No es que cruzo esto y ya está? No, obviamente que no. Tiene que volver la ansiedad. Pero yo no quiero tener ansiedad, Pato. Y bueno, Meli, son cosas que pasan. Ya sabía dónde te metí en esta prisión. ¡No me gusta tener ansiedad! Bastante ansiedad me genera saber que tengo ansiedad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me está agarrando ansiedad de nuevo, Pato! Tranquilita. Esto no me está gustando para nada. Me quiero ir de esta prisión ya mismo. Y espero no caerme porque si no estoy al horno. Yo también. Es el horno. 3, 2, 1, paso. Paso. Yo paso, paso, paso. Paso. ¡Uh! ¡Listo! ¡Pase! Pato, llegamos a la recta final. ¡Y luchamos contra la ansiedad suprema! ¡Tomá! ¡No, no, no! ¡Toma ansiedad! ¡Por generarme cosas feas! Está buggeadísimo ansiedad, ¿eh? Sí, sí, sí. Está buggeadísimo. Mejor, Pato. Así no podemos escapar de él. ¡Oh, oh, oh! Se volvió loco. Se volvió loco, Pato. ¡Tomá! Le saqué un brazo, Pato. ¿Ya? Sí, ya le saqué un brazo. ¡Oh, oh, oh! Pero el otro me sigue... Con el otro me sigue dando. Y está haciendo como un... ¡No, no me vas a derrotar! Pero ¿sabes qué? ¡Lo derrotamos, Meli! ¡Pato! Poco a poco voy sintiendo menos la ansiedad de mi cuerpo. Se llama alivio, Meli. ¡Ay, qué alivio, Pato! ¿Nos vamos? ¿Y esto hasta dónde llega ahora? No sé, no tengo idea. A ver, ¿qué hay por aquí? Ya me voy. Pero, Pato, te quedaste allá. Te fuiste. No, yo estoy aquí contigo. ¿Estás acá conmigo? No te veo, Pato. Y sí, obvio. Y sí, justamente atrás. ¡Qué lindo! Me alejo de la ansiedad. Ansiedad. Adiós, ansiedad. ¿Y esto? Bajamos, Meli. ¡Vamos! ¡Tenemos que pasar el hobby final! ¿Hobby final? ¿Hay un hobby final? Obvio. ¿En todas las prisiones hay un hobby final? ¿Qué? ¿Cómo es un hobby final? Pero si me acabo de enterar de esto. Sí. Pero, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Desde siempre, Meli. Sígueme. Tenemos que derrotar la ansiedad final de todas. ¿Qué? ¿Más? ¿Más ansiedad? Pero, loco, ya me estaba sintiendo bastante bien como para que ahora tenga más ansiedad todavía. No, era mentira. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Qué alivio, qué alivio. ¿De verdad no? No, solamente hay que haber sobrevivido a esto. Y si muere, pues muere del todo. ¿Qué? Pero, no me quiero morir. ¡Pato, me estás generando ansiedad de nuevo! ¿Sube? ¿Y esto? ¿Sube? ¿Nunca en mi vida vi esto? ¿Pues esta malarda, Karen, es que tampoco te va a pasar nunca? No, es que no sabes lo que es el sujeto. Ah, mira, y después me dice a mi malarda. No te la puedo creer. Y bueno. Ok, estoy llegando a la parte final. ¿Y este helicóptero? Meli. ¿Qué? Hay que volar en el helicóptero. Ok, y ya está. ¿Y me voy a mi casita? Y listo. Y te va a tu casita. Y dejo de sentir ansiedad. Ay, Pato. Hasta luego, Pato. Ahí te ves. Espérame, loco. Espérame. Quédate con tu ansiedad. Yo me voy.